Bueno, y aquí continúo como lo prometido, ya está cocido el maíz. Enja, ahorita pues yo lo voy a lavar, miren, bien cocido, miren. Ay, pero está caliente. Mira, aquí al lado, ¿qué te imagino? Ya me imagino que está caliente. Es decir, si no lo lavamos ya, pues porque lo van a dejar de, pasa la hora de la molida. Sí. Deja de venir las primeras personas a hacer más. Sí. Mira, pero usted... No, usted le abundó, que esa se le recoció. No, yo creo que usted no. Bueno, un saludito para los amigos suscriptores que lavaron maíz. Para los amigos suscriptores que han lavado maíz en río. Por ahí recuerda esa multa. Como le dije la vez anterior, que yo a tortear si no puedo. Pero voy a conseguir un molde y voy a tortear. Pero si quiere yo le enseño a tortear. No, porque no va a rebañar una de las heras firmas. No, hombre. Le voy a conseguir uno a su bolsita. Como esto es cuando uno va... No, porque después me va a poner a tortear. No, porque usted ahí me está colaborando. Siempre me ayudan en esas cosas. No, yo le ayudo en otros oficios. No, por eso. Ahorita porque me está lavando el maíz. A lavar, a lavar trastes. Si no tengo nada que hacer, pues también me pongo a lavar. Por eso. Ya eso me toca a mí tortear. Porque usted me ayuda mucho. Cosa que bastantes amigos pues. Ellos lo hacen allá donde están en esos países. De lavar sus ropas. De hacer su comida. Ajá, lo bueno que no lo lavan. Algunos tal vez si lo lavan con las manos. Pero en algo traje en lavadora. Se les hace un poquito más fácil. Pero posiblemente lo hacen porque no hay río, ¿verdad? Sí. Pero hay personas que lo van a hacer al río porque... Tienen cerca al río. Así es. Incluso sacan hasta permiso para ir a... No, una gata lleva un gatillo. En la boca quizás muerto de vivo. No vaya. Por eso me lo quede viendo para allá, dijo el niño. Porque si hay personas que viven cerca del río. Y eso... Mejor prefiero ir a lavar al río. Fíjense que como... En veces uno... Bueno, yo siempre... Para lavar un montón de cuacaladas de ropa, pues... Siento que lo hago más fácil en el río. Porque aquí en la pila... Sí. De calarse mucho tiempo, se quedó allí con... Ajá, y no le echamos agua. Pero no, no salen caladas las tortillas. No. No. Porque le ha echado bastante cal, no creo. ¿Por qué una cucharada le echa? No, él siempre... Cuando se queda así un poco vaporizado. O que no le echa agua a uno después de cocido. Se pone así. Sí. Ajá. Para que pudiera venderle más descocido. Fíjese que... En otros lugares... Como en... En El Salvador, sí. ¿Se vende el maíz? Sí. Para el que quiere echar tortillas... ¿Y las quiere echar personales? Sí. Porque allá, bueno, siempre venden... Con harina, revuelto. No, pues las tortillas de harina, bueno, uno es acostumbrado. Ajá, ya las revuelven más secas y... Más secas. Ajá, más secas. Y ya... Usted quiere comer tortillitas puras de maíz. Entonces, compra su poquito y ya se las come. Pero si los compra allá en... En el pueblo, ya le echan harina. Pues aquí como ya lo tienen para negocio. Sí. Ajá. Por eso le digo... Por eso venden los poquitos de maíz... De... De masa. Y tienen el maíz ahí para que vean que... Que es de maíz. Sí. Ajá. No, pero el sabor de la tortilla de masa seca... Masa seca es porque viene secado. Ajá. No se le compara el sabor de esto. No, no es igual. Es como el... Es como el sabor de la tortilla de maíz en... No, no es igual. Es como el sabor de la tortilla de maíz en... Sí, porque como si usted se le pasa la mano... Le quedan como si fueran soldados. Ahí las tortillas. Quedan tigriadas. Ajá. Y ahí como la cachucha usted anda ahorita... Ajá. Ahorita anda vestido de negro usted como que fuera policía... Y ahora vestido de soldado. La cosa que se... Si usted se ha dejado caer la... La cachucha... No, y hablando de policía... Fíjese que... Trataban unos familiares de ellos que... Ya no me dicen mi nombre, sino que policía. Ah, vaya. Fue por una... Una broma que yo... Una conjunción. Una broma que yo les hice... A otro de prima de ellos. Ajá. Y entonces de ellos... Los que lo vean. Ajá. Ya les quedó a decirle policía. Así es que... Uno de ellos venía a Ebro y... Estaba en el centro. Ajá. Yo lo encontré aquí. Ya. Y como en los curvas... Yo le hablaba como si fuera policía... Y me decía que no me la llevara... Y que... Él para la casa iba. Ajá. Y yo le decía que iba a la policía... Y le sonaban unas llaves que andaba yo. Ajá. Una llave de... De candado. De puerta. Ah, de puerta. Y entonces... Eran dos chamacos. Entonces ya se le hicieron a ellos... Y se pusieron a llorar... Ajá. Ajá. Y luego que venía un camión... Y... Ya me alumbró... Y ya me conocieron que era yo. Ajá. Y después que le dijeron ellos? Que ellos se enojaron... Y ya me dijeron... Que ya estuvimos a... A quitar la jardín... A la costura... Que vos... Me dañaste... Decía que estaba loco usted. Ajá. Que nunca te han hecho... Que comas con manos ajenas... Ya estamos a hacer... Me dijo... Y como... Que ellos en el suelo estaban... Ahí están. Bien... Bien ebrios los... Los chamacos. Ah vaya. Bolos. Ajá. Es por eso... Ellos cuando pasan ailes... Es policía. Ajá. O ya estuvo... Ya ese maíz. Bueno entonces... Ya se subió. Sí. ¿Uno está? Ahí está uno de esos. ¿Esto? Sí. ¿Será que...? ¿Sí cabe? Sí. Tumbadito le va a salir. Bien. Demasiado maíz van a decir los... Los amigos suscriptores ahí... Que demasiada pues comemos. Pero... Hemos molido a... Hemos cocido bastante maíz porque... Le vamos a compartir a una vecina que... Que no tiene maíz. Que no tiene maíz. Que no tiene maíz. Y le vamos a... A regalar tortillas. Ella está recién venida. Ajá. Se había ido... Aquí vive verdad pero... Se había ido ella y... Se había trasladado para otro... Se había murado como los pájaros. Y pues... Vamos a compartir... Con ellas tortillas... Por eso hemos molido... Vamos a moler bastante. Porque nosotros no... No molemos así. Más poquito. No cabe. No cabe. Entonces pues... Vamos a lavar con jabón. Miren. Sí. Jabón de lavar tránsito. No jabón de lavar ropa. Así es. Porque el jabón de lavar ropa... Es que no... Mire que usted sacó la guacaladita de ese. Y usted... Le abundó el maíz. Le tenía que salir... Así tumbadito. No le tenía que sobrar. Cuando yo cuezo... Siempre hay... Este... Este... Ajá. Una guacaladita de esas... Sale de un guacal más grande. No. Siempre sale... Bueno. Cuando yo lo cuezo... Me sale tumbadito. Un poquito. Abunda. Tumbadito nomás. Ajá. Por eso hay que tantear. Usted se le pasó la mano. Yo lo cocí así. Mmm. Por eso. Bueno. Pero la verdad es que ahí se van a compartir... Las tortillas. Sí. Y ahora va a poder... Darles de tomar también. Las tortillas. Sí. Porque tiene tres niños. Sí. Ajá. Entonces, pues... Este... Esto ya... Ya estuvieron. Ah, sí, eh. Pero no lo hubiera... No hubiera ser la masa usted? Eh... Quizás no. Ahí sí, quizás no se anima. No, hombre. Ahí a ese punto ya no llego yo. Ah, debía de intentarlo. Si solo se pasa la horquetilla y ya. Bueno, pues... Bueno, pues... Entonces... Me lo deja por ahí. Aquí. No. No.